Ambiente ya electoral en los invasores. Es una cita ineludible. Hemos querido estar además hoy aquí en precampaña, todavía no se puede pedir el voto, pero sí que queremos empezar a dar a conocer las propuestas que Unidas Podemos quiere llevar para mejorar la ciudad. En clave tradicional para que los diferentes partidos políticos expliquen a los ciudadanos sus propuestas, este martes Unidas Podemos presentaba ya su imagen de campaña y declaración de intenciones. Queremos que Albacete vaya a más, sea una ciudad más verde, más amable, más sostenible, más inclusiva, más feminista y bueno, estamos dando a conocer las medidas a la ciudadanía en el mercadillo tradicional. Una campaña que arranca oficialmente este jueves con la tradicional pegada de carteles. El viernes Unidas Podemos presentará ya su lista oficial y lo hará con música. Hoy hablaban de las primeras líneas programáticas. Que haya suficientes zonas verdes, una movilidad sostenible, hemos apostado siempre por el carril bici, apostamos por la formación como un pilar clave para la obtención de un trabajo y apostamos por estos nuevos empleos que se están generando con las tecnologías verdes y sostenibles y bueno, en definitiva, todo lo que pueda mejorar la vida de los ciudadanos. Quieren una ciudad que vaya a más y para ello animan a la población a conocer el proyecto de Unidas Podemos para Albacete.